¡Gracias por ver el video! Diego, muy buenos días. Un placer saludarte. Un placer saludar a toda la audiencia. Por supuesto, arrancando un lunes con toda la energía. Feliz de estar aquí en Radiónica y, por supuesto, dispuesto a dar una opinión y ayudar a las personas que sueñan con poder adoptar, pero no se animan o no lo han iniciado. Bueno, una de las cosas que nos han dicho que es una percepción recurrente es que es difícil adoptar. Para lo cual también nuestra percepción, en la opinión del equipo generalizada, es que tampoco se trata de ir entregando chinos a lo que da. ¿Es difícil adoptar o es lo necesariamente organizado el proceso para que esto suceda? Sí. No podríamos decir que es un proceso difícil, pero sí es un proceso que requiere unos pasos importantes que dar y que requiere perseverancia. Hay personas que han estado en un proceso de adopción tres años, hay personas que han estado en un proceso de adopción un año y lo han logrado, pero es un proceso que requiere perseverancia. Hay que agotar todos los pasos que ha establecido el lineamiento técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad que maneja todo el tema de adopciones y también ha facultado algunas entidades que son las IAPAS, entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro, por supuesto, que también pueden acompañar en los procesos de adopción. Pero no, Diego, no es tan difícil como la gente piensa. Más bien hay falta de cultura al respecto, más bien hay mucha falta de conocimiento y pues la gente no se asesora adecuadamente sobre el asunto, pero casi que cualquier persona tendrá la posibilidad de adoptar. Evidentemente hay que agotar los pasos legales que el Estado colombiano ha establecido al respecto. Abogado, antes que la hora tiene infinidad de preguntas. Siempre, siempre. Siempre. Que vengan las preguntas. Tengo una pregunta simple. ¿Adoptar es caro? Mira, Diego, nosotros en nuestra firma legal y cuando nuestros clientes nos visitan, tenemos un sitio en internet donde la gente puede obtener alguna información importante, www.adopcionencolombia.com. En nuestra firma legal ofrecemos y le recomendamos a la gente que tenga acompañamiento legal de un abogado desde el inicio mismo del proceso de adopción. Pero yo te tengo que decir para responder a tu pregunta si es caro o no es caro, pues resulta que es que no se necesita abogado. Ustedes pueden ir, cualquier ciudadano colombiano, cualquier familia, y digo cualquier ciudadano porque es que en Colombia existe la adopción monoparental, Diego. Una persona soltera puede adoptar. Y es lo que te digo, que la gente no se documenta, no encuentra la información, no busca la información, no se asesora. Yo le recomiendo a todos los oyentes, asesorese, busque la opinión de un profesional antes de iniciar un proceso. Después vaya y hágalo solo incluso, porque vuelvo y te digo, Diego, y para responder a tu pregunta, no es caro adoptar. En teoría, de hecho, el 100% del proceso ante ICBF es gratuito. El proceso de adopción tiene tres etapas. La primera etapa y la segunda, que son etapas de carácter administrativo, se hacen ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no se necesita abogado y no se necesita ningún profesional para que los acompañe. Así que esa etapa es gratuita. Solamente la etapa final, que es la etapa de validar la adopción ante un juez de familia, esa etapa sí necesita obligatoriamente abogado, pero solamente esa etapa final. Entonces, mira que realmente, Diego, no. Adoptar no es gratuito. Evidentemente hay que cumplir cierto perfil, hay que cumplir ciertos requisitos, pero sobre todo de carácter psicológico, emocional. Hay que garantizarle la estabilidad emocional que va a tener ese niño cuando llegue a ese nuevo hogar. Un tema importantísimo, Diego, es explicarle a los oyentes que adoptar, Diego, no es, y lo que la gente piensa es que adoptar es que me entreguen a mí un niño. Y resulta que adoptar no es eso. Adoptar es darle a un niño una familia, que es un derecho constitucional en Colombia, Diego. Qué gran forma de ponerlo, Laura. ¿Qué nos detiene, Laura? ¿Qué nos detiene? Una pregunta que tal vez han tenido varias personas que se han cruzado con esta idea. Abogado, ¿qué debería evaluar uno para tomar esa decisión? ¿Qué pregunta usted cree que la gente no se hace y que debería hacerse más? Yo pienso, Laura, ¿cierto? Sí, hola. Bueno, qué lindo nombre, Laura. Bueno, mira, yo realmente lo que pienso y lo que uno orienta a los clientes que consultan respecto a la posibilidad de adoptar es, primero, no a cualquier persona le van a entregar un niño y no de cualquier forma va a ocurrir. Básicamente, la primera etapa, yo les mencionaba que hay tres etapas para realizar una adopción, y la primera etapa es determinar, iniciar, pues, hacer la solicitud con abogado o solo, se puede hacer, ya lo indiqué, pero la primera etapa es iniciar la solicitud, hacer la solicitud del inicio del proceso de adopción y terminar o agotar una etapa que se llama idoneidad. Entonces, la pregunta que uno le hace a las personas o la recomendación que uno le hace a las personas para reflexionar es, vamos, a usted le van a evaluar en el Instituto Comercial de Estar Familiar su idoneidad. Si usted es una persona idónea o no, si usted es una persona apta, adecuada para adoptar o no. Así que la primera etapa es, y la primera pregunta es, usted, ¿cuál es su verdadera motivación para tener un hijo o para adoptar? Porque resulta que adoptar, como ya lo dije, no debe ser cumplir mi sueño de ser papá o de ser mamá. Adoptar debe ser, evidentemente ese sueño se va a cumplir posteriormente al proceso de adopción, pero adoptar debe ser, yo le quiero dar a un niño colombiano abandonado, con una situación crítica, difícil en su vida, le quiero dar la oportunidad de tener una familia. La adopción no se debe ver desde el punto de vista de papá y mamá, la adopción debe verse desde el punto de vista de un niño vulnerado que requiere una restitución de sus derechos. Entonces, la primera pregunta y la clave en todos esos procesos de adopción, Laura y Diego y oyentes, es, ¿cuál es su verdadera motivación para hacer un proceso de adopción? ¿Realmente qué es lo que motiva? Porque los psicólogos del Instituto Colombiano de Estad Familiar, los trabajadores sociales, verifican muy bien realmente eso, la motivación de la persona. Y si la persona simplemente tiene un capricho, pues definitivamente esa adopción no va a prosperar, porque en esa persona no va a lograr pasar la idoneidad. Pero definitivamente es posible lograrlo, es posible lograrlo. Es importante eso, determinar la verdadera motivación de la persona para hacer la adopción. Son las 8 de la mañana en punto. Abogado, muchísimas gracias por atendernos. Es Jimmy Jiménez, especialista en Derecho de Familia y Adopciones. Abogado, gracias por atendernos el día de hoy. Y pues esperamos que esto lleve a muchos a pensar o repensar, o por lo menos informarse frente a la posibilidad de adoptar en un país como el nuestro. Diego, pues un placer saludarlos. Muy recomendado para todos nuestros oyentes. www.adopcionencolombia.com Que nos visiten, asesórense, busquen acompañamiento legal para este tipo de asuntos. Y antes de tomar una decisión tan trascendente, pues, que tengan un acompañamiento bien importante. 8 de la mañana en punto.